Que viva el secreto. Que pasen muchas cosas, muy emocionantes y muy diferentes. Y sobre todo que se siga desde dentro, trabajando con el mismo amor, con la misma ilusión y desde fuera. Que el espectador la siga siempre con la misma ilusión y también con el mismo amor que nos dan. Es imposible. Pues desde aquí, desde Puente Viejo, agradecemos enormemente a la audiencia que esté con nosotros después de casi, creo que vamos a hacer ya... ¿Ocho años? Ocho, no, vamos buscando los nueve ya. Así ya nueve años, madre mía. Y esos dos mil capítulos de fidelidad con nosotros, pues de agradecer, así que os damos unas gracias inmensas. Que sigáis ahí y que os sigáis emocionando con las historias. Quiero dar las... Fatuo... Es que cuesta, cuesta explicarlo. Saca el diccionario enciclopédico de la lengua de los años 20. Tengo confusa, tengo confusa. Fatus. Tiene su palabra, a ver, es que igual no tiene una palabra, tiene una definición. Y amoscado es cuando uno está sospechando algo, tiene como una especie de intuición, una corazonada. Eso es. Enfadado. Esa la utilizamos mucho, eso es pensar, eso es darle vueltas a la cabeza. Pues que... Ducho es cuando uno está... Me estoy riendo porque no puede dar un contraplano, pero tengo a mi compañero Chico García, Severo, pasa por aquí para que vean que no hago el idiota. Ducho es una persona que está muy familiarizada con algo, que lo hace muy a menudo, alguien que está muy ducho en una materia. Habilidoso. Habil. Listo.